hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 605 en este episodio del podcast te voy a hablar de nuevo sobre la terminal y cómo estoy trabajando con ella actualmente básicamente qué 3 4 5 herramientas estoy utilizando y por qué me son de tanta utilidad y la verdad es que estoy bastante satisfecho con ellas y el movimiento que hice hace unos años o hace unos meses depende de cuándo lo tomemos para ir migrando desde bus hasta el terminal hasta la shell que tengo ahora es fish pues ha sido bastante productivo y no solamente esto sino las distintas herramientas que se han ido incorporando a mi stack tecnológico que básicamente han venido también de la mano de rust como no podía ser de otra manera pero no todas ellas hay alguna que básicamente se ha consolidado y que viene de la mano de python o sea que hay un poco de todo así que vamos directos al turrón te voy a contar cómo estoy exprimiendo la terminal y qué cosas estoy haciendo cosas bastante interesantes así que vamos directos al turrón y empiezo lo primero por kitty hace algunos episodios del podcast yo te diría que hace unos 50 episodios del podcast te hablé pues que había tenido que emigrar de kitty a western y había tenido que emigrar de kitty a western por una serie de problemas con el tema de los caracteres y algunas cosas de este estilo y la verdad es que bueno si bien mi paso por western no ha sido malo la verdad es que bueno pues echaba de menos kitty y echaba de menos kitty porque estoy muy acostumbrado he sido muchos años trabajando con kitty y la verdad es que pues me sentía muy a gusto la cuestión es que como te dije hace algunos meses bueno mejor dicho hace un mes escaso cambié de slim book pasé de un slim book one a una torre y en este cambio en esta migración pues bueno he tenido que volver a instalar arch en esa reinstalación de arch he vuelto a instalar algunas herramientas como puede ser en expansión es la herramienta que utilizo para expandir texto es decir para reemplazar palabras pequeñas por otras palabras o por frases o por incluso llamadas directas a chagpt o ahora a oyama para que me hagan determinadas operaciones eso había dejado de funcionar y al reinstalarlo ha vuelto a funcionar y eso que lo he reinstalado con la misma configuración que tenía inicialmente y te digo la misma configuración en el sentido de que básicamente los dos files que utilicé en aquel momento son los mismos dos files que estoy utilizando ahora con lo cual no se trataba exactamente de los dos files sino de los archivos de configuración mejor dicho de las librerías anexas que venían entonces como te digo es panso ha vuelto a funcionar y la otra que te estaba diciendo es kitty kitty como te decía tenía algunos problemas con algunos ¿cómo se llama? algunos símbolos que no se mostraban bien en neobeam y bueno pues lo cambié por western sin embargo con esta nueva configuración a pesar de utilizar los mismos archivos de configuración ha vuelto a funcionar con lo cual me remito a lo que estaba comentando anteriormente no se trataba de archivos de configuración sino más bien se trataba de librerías las librerías que acompañan bueno total que he vuelto a instalar kitty lo estoy utilizando lo que pasa que al principio me estaba dando un problema y me estaba dando un problema porque normalmente cuando trabajo con neobeam abro varios paneles ¿no? de manera que tengo varios archivos por ejemplo tengo el árbol de archivos a la izquierda luego tengo un archivo sobre el que estoy trabajando y otro archivo al lado esto en varios paneles es lo que pasa que cuando me desplazaba en sentido vertical en alguno de estos paneles de repente lo que había en los otros dos paneles pues desaparecía y esto me estaba generando bastante confusión y no solamente confusión sino que además me estaba resultando muy desagradable tan desagradable imagínate que era que llegué un momento a pensar en cambiar a Visual Studio Code pero no me dejé de tonterías y al final buceando por internet encontré que este problema sucedía cuando no estaba bien categorizado el nombre de la terminal es decir la variable de entorno de term correspondiente con tu equipo o correspondiente con tu terminal normalmente lo que aconsejaban es que utilizaras xterm pero yo lo que hice fue revisar mi configuración y entonces me di cuenta que lo que tenía era establecido webterm como vaya básicamente como terminal lo arreglé y ya está va a funcionar perfectamente así que este primer problema ya lo tengo resuelto ya puedo utilizar perfectamente Kitty de nuevo y claro esto ha sido una gozada porque no solamente estoy volviendo a utilizar Kitty sino que además pues determinadas herramientas determinadas aplicaciones como puede ser Celic que lo estás viendo detrás mía pues ha vuelto otra vez a casa y con Celic pues bueno he podido hacer la configuración y no calentarme la cabeza como estoy haciendo habitualmente quiero decir anteriormente lo que hacía era abrirme tres terminales una terminal donde se mostraba lo que estás viendo el e-top que es lo que está en la parte inferior izquierda cabas, caba mejor dicho que es lo que está en la parte superior derecha y luego el tipo matrix que aparece en la derecha bueno pues esto lo puedes hacer mediante un layout que defines por defecto y lo puedes cargar entonces yo cargo directamente y me carga directamente estas aplicaciones y ya no me tengo que preocupar por poner el layout de una manera o ponerlo de otra porque ya lo tengo preconfigurado y no solamente esto sino que Celic que es una alternativa a Temux más moderna y utilizando Rust bueno pues Celic tiene la ventaja que puedes establecer tantos layouts, tantas disposiciones como quieras y simplemente las tienes que cargar y con esas disposiciones cargas todas las aplicaciones que quieras de hecho he encontrado determinadas herramientas o determinadas aplicaciones que utilizan por debajo Celic para cargar por encima cualquier layout bueno esto es básicamente las dos primeras piezas que te quería comentar que es Kitty y por otro lado Celic ya te digo que Celic es una alternativa a Temux la siguiente de las herramientas y además la he estado utilizando bastante es YouTube DLP YT DLP que es la alternativa a YouTube DLP a YouTube DL digamos que es YouTube DL Plus sobre esto ya le he dedicado algún que otro episodio del podcast pero la verdad es que es una herramienta realmente espectacular porque sinceramente lo que me permite de una manera súper sencilla es descargar vídeos de YouTube o de cualquier otra plataforma actualmente tengo un problema porque no estoy consiguiendo descargarme vídeos en el VPS ya sabe YouTube por vete a saber qué tipo de magia que realmente no soy yo el que los está descargando sino que tengo hecho una herramienta que me los descarga de forma automática ya veremos cómo vuelvo a sortear este problema porque la verdad hay una diferencia importante cuando subes un vídeo de YouTube bueno, cuando subes un vídeo a... ¿cómo se llama? a X anteriormente conocido como Twitter o si lo que haces simplemente es poner un enlace a YouTube la diferencia es notable yo pensaba que no yo pensaba que sería muy parecido pero no me he llevado una pequeña desilusión ya veremos en los próximos días pero bueno esta herramienta, la de YouTube DLP la verdad es que es brutal y la estoy utilizando para muchas cosas entre otras cosas, como te digo, para descargar podcast directamente de YouTube es decir, en lugar de descargar el vídeo y convertirlo a MP3 pues directamente ya lo descargo en MP3 pero en el VPS, por lo que sea, no está funcionando lo siguiente criterio que quería hablar es Phish la verdad es que ha sido una interesante migración un paso a paso desde que dejé por defecto BAS en mi equipo de escritorio hasta llegar a Phish decirte que BAS como es él es la herramienta que utilizo habitualmente en mi trabajo pero con Phish me encuentro mucho más cómodo porque como te decía en un episodio anterior del podcast he dejado de utilizar los atajos de teclado de Emax para utilizar BIM directamente en la terminal porque me permite trabajar directamente como si estuviera trabajando en BIM editando cada una de las piezas de la terminal y esto pues me da mucha soltura a la hora de trabajar tengo que decirte que cuando empiezo quiero decir que cuando he estado varias horas trabajando y luego me paso a Phish sigo utilizando determinados atajos de teclado de BAS pero bueno yo creo que es cuestión de irme acostumbrando pero la verdad es que ha sido un acierto eso sí tengo bastantes todavía reminiscencias de BAS y de cómo por ejemplo se exportan variables en BAS o cómo se trabaja con variables en BAS y en otras shell pero me siento muy cómodo y eso que todavía queda pendiente un gran paso que es la migración de Phish a RAS actualmente todavía no se ha completado la migración pero bueno yo estoy bastante ansioso por ver por ver básicamente cómo se realiza esa migración y cómo termina y luego otra de esas herramientas que terminan en tu terminal por vete a saber qué razón y que luego las consideras como herramientas imprescindibles es Zoxide Zoxide es una herramienta también puedes conocerla como AutoJump que lo que te permite es desplazarte a una velocidad de vértigo entre todo tu árbol de directorios básicamente escribes Z escribes el nombre del directorio al que tú quieres ir que puede estar exactamente en la ruta en la que te encuentras ahora o no y directamente saltas a él y esta es una herramienta brutal la verdad es que estoy súper cómodo y es básicamente la herramienta que se ha convertido en esa herramienta que te estaba diciendo esa herramienta que funciona siempre por defecto para mí porque actualmente incluso para cambiar de directorios estando en la misma ruta en lugar de escribir Z escribo directamente Z así de sorprendente es lo cierto es que bueno pues es muy cómodo para mí desplazarme desde cualquier directorio al directorio de descargas simplemente escribir Z descargas es así de sencillo y no solamente esto sino que conforme va pasando el tiempo va aprendiendo incluso si tuvieras varios directorios de descargas y le pones Z descargas él va al que normalmente vas o sea que tiene muchas ventajas igual que esto también te digo otra de las herramientas y que ya te hablé algunos episodios del podcast anterior es Atwin Atwin es como el control R es decir puedes buscar en las comandos que más has utilizado habitualmente en la terminal y te lo muestra de una manera muy sencilla con control R pues te puedes desplazar muy fácilmente a lo largo y ancho de todos esos comandos de teclado digo comandos a lo largo y ancho de tu historial de forma que te puedes puedes volver a seleccionar alguno de ellos además te permite atajos de teclado te permite una serie de ventajas que con control R a simple vista no tienes y por supuesto además es algo parecido al al FZF al Futsi Finder porque te permite de esa manera encontrar todas las piezas en tu equipo igual te digo como Rick Grep RG que es la herramienta que también estoy utilizando para hacer búsquedas es otra de esas herramientas que las tengo tan interiorizadas que ahora cuando estaba preparando el guión del podcast pues no he caído en ella pero es que está tan sumamente interiorizada en mí que cada vez que tengo que realizar cualquier búsqueda ya sea directamente en la terminal o ya sea directamente en NeoBeam lo hago con Rick Grep y sinceramente para aquellos que dicen que qué sentido tiene volver a reescribir determinadas herramientas o determinadas aplicaciones que ya están muy consolidadas como puede ser Find o como puede ser Grep o como puede ser Rick Grep en este caso pues Rick Grep es justo la herramienta que demuestra por qué se tienen que reescribir esas herramientas porque se consiguen maravillas como Rick Grep encontrar cualquier archivo cualquier directorio en todo tu árbol de directorios a la velocidad del rayo es solamente cuestión de Rick Grep y luego la otra de las herramientas que también se han consolidado y que esta vez no son tan digamos del uso habitual de las personas es Just me refiero al uso habitual de las personas me refiero a los no programadores Just es una herramienta que te permite personalizar determinadas mejor dicho es como el Make que te permite personalizar determinados comandos para poderlos utilizar dentro de un directorio por así decirlo por ejemplo yo lo utilizo mucho para crear mis Docker pues tengo algunos atajos de teclado o algunos comandos como pueden ser Just Build Just Up Just Down que lo que hacen es pues o construir el Docker o levantar el Docker o tumbar el Docker todo eso lo hago con Just igual que te digo estas también te lo digo para crear las portadas de los vídeos para convertir los vídeos en audios todo eso tengo Just create video y eso lanza por detrás un script bueno la verdad es que lanza varios scripts varios scripts que lo que hacen es cambiar el formato del vídeo descargar una imagen y poner esa imagen de contraportada o de portada del vídeo todo ese tipo de operaciones las hago con una combinación entre Just y una combinación de scripts en Bash porque eso sí los scripts siguen siendo scripts en Bash que es donde normalmente programo todavía no me he acostumbrado a programar en Fish pero creo que cuando llegue el momento cuando Rust se haya consolidado como el lenguaje de programación con el que está hecho Fish en ese momento creo que sí que daré el paso y esto es un poco para que veas a grandes rasgos mi evolución de herramientas hasta donde han llegado actualmente como te digo paso gran parte de mi tiempo en la terminal y ese gran parte de tiempo pues la verdad es que lo aprovecho muy mucho con estas herramientas ya sea directamente con Fish como Shell o con las herramientas que me permiten saltar de un directorio a otro como Zoxide o buscar en mi árbol de directorios como RigGrep de cualquier manera en las notas del podcast te dejo un enlace a todas estas herramientas para que las puedas buscar y puedas trabajar con ellas y las puedas disfrutar por supuesto y nada más esto es un poco lo que quería contarte esta actualización de herramientas creo que recordar que en un episodio anterior del podcast ah bueno se me ha olvidado una fundamental y es precisamente de esta la que me ha dado pie a este episodio del podcast que es YADM YADM que es el gestor de dotfiles que estoy utilizando actualmente esto te lo digo porque cuando estaba revisando cuando quería sacar el guión del podcast me he dado cuenta que hace aproximadamente un año o una cosa así te dije pues aquellas herramientas que estaba utilizando en ese momento en la terminal y he pensado voy a refrescar que herramientas he estado utilizando y que herramientas estoy utilizando ahora y en ese momento caí precisamente en que estaba utilizando otra herramienta para gestionar mis dotfiles y justo en ese episodio del podcast me recomendaron YADM que es la que estoy utilizando ahora y que es una herramienta que se integra muy bien con git y que no tienes que aprender nada más que git y con esto ya lo tienes prácticamente resuelto así que bueno te he dado una visión total de todas las herramientas que estoy utilizando o por lo menos de las herramientas que más habitualmente utilizo para que te hagas una composición de lugar para que te veas cuáles utilizo yo y si acaso puedas adaptar esas herramientas a tu flujo de trabajo desde luego si te dedicas a la programación y utilizas la terminal mi recomendación es que le eches una mirada a Just porque te va a ahorrar muchísimo trabajo y si eres administrador de sistemas por otro lado te recomendaría que utilizaras o que probaras por supuesto tanto Zoxide como RigGrep esas dos herramientas para administradores de sistemas y por supuesto para desarrolladores bueno y en general para cualquiera yo creo que son herramientas imprescindibles que las tienes que tener siempre dentro de tu stack tecnológico porque son herramientas fundamentales y nada más esto es un poco lo que quería contarte si puedes una valoración ya sea en Evox en Apple Podcast en Spotify sería fantástico esto por cierto por culpa como no podía ser de otra manera de Gabriel Viso sobre la marcha y también como de costumbre siempre se me olvida Ernesto del podcast como pienso digo he instalado Castopod lo tengo actualizado puedes acceder al podcast directamente en podcast.atareao.es ahí está puedes mirarlo puedes verlo incluso te puedes suscribir al feed todavía no he migrado al feed porque como ya le dije a Gabriel pues tengo mucho miedo y estoy todavía con dudas de cuándo migrarlo cómo migrarlo si migrarlo no migrarlo hay una cosa que le he hecho en falta y que me resulta muy necesaria que es una API y esto es lo que también me hace replantearme la posibilidad de hacer mi variante de Castopod pero en Rust porque al final lo que he estado viendo después de estar revisando todo lo que hay en Castopod es que tampoco tiene tantas cosas por detrás para que sea una herramienta completamente difícil de programar así que estoy ahí pensándomelo pero bueno sea como fuere échale una mirada a podcast.atariao.es y a ver qué te parece si te parece interesante o si no sé bueno ya veré nada más recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts puedes participar en esa red entrando en Wintablet Info en Telegram y por supuesto también puedes participar en el grupo de Telegram de Atariao con Linux buscando en Telegram Atariao con Linux y nada más recordarte que la idea son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en este caso con Fist Oxide Jazz YouTube DLP Yadmin y todos estos mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes hasta luego adiós